Tres presuntos pandilleros que fueron detenidos el pasado miércoles en el caserío Los Desmontes de Usulután por el delito de agrupación desilícita y portación ilegal de arma de fuego fueron intimados por las autoridades policiales por los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. Aquí en el interior de la Bartolina de la PNC, pues la intimación de los señores David Elías Rodríguez Rodríguez, de 25 años de edad, Jorge Alexander Gutiérrez Fuentes, alias El Coete, de 23 años de edad y José Osmín Lemus Trejos, alias Churuta, de 18 años de edad. Ellos son residentes de Cantón Los Desmontes, municipio de Usulután. Estas detenciones forman parte de un operativo que busca desarticular una estructura que opera en la zona de Los Desmontes, un lugar que está quedando desolado por la migración de sus habitantes, que logran huir a tiempo de la racha de homicidios registrados en el lugar. Se están haciendo operativos constantes para dar con el paradero de estas personas que andan cometiendo homicidios en este caso, en la sociedad, y pues dar con el paradero de ellos para capturarlos. Los implicados en el caso de homicidios se desligaron del delito que se les atribuye, además negaron su pertenencia a la pandilla que opera en un lugar donde fueron privados de libertad. No, a mí me está acusando hasta de un homicidio, pero es injustamente, ¿me entiendes? Y nosotros no hemos hecho nada. ¿A la parecida? Sí, es de ahí del Cantón, ¿cómo no lo voy a conocer? Yo de ahí era, pero de ahí nada que ver, yo me entiendo. ¿Perteneces a pandillas? Nada, nada, yo soy civil, soy yo, no soy de pandillas, de nada. Sin nada que ver, pues porque ahí lo acusan a uno injustamente, pues tal vez las personas que han hecho el delito, pues no sé dónde andan, pero ahí pues a uno lo acusan, lo agarran a uno, pues, así injustamente a uno, pues porque uno sin cometer delito, pues está aquí, pues, no más, pues aquí Dios con uno. En los últimos meses, una serie de homicidios se han reportado en el caserío Los Desmontes, lo que mantiene en zozobra a la población que aún se resiste a dejar sus hogares y ha puesto en galeta a las autoridades policiales para contrarrestar la criminalidad con detenciones como estas que permiten esclarecer los referidos casos de homicidios. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.